taller 504 que ando esta Ford Explorer del 98 una troquita viejita obviamente no esperamos que esté en perfectas condiciones quiero ver si pueden escuchar este ruidito cuando se mueve el volante voy a acercar el teléfono a la llanta creo que lograron escuchar eso quiero alineamiento dice el wey las primeras cosas que vamos a notar de esta suspensión es que aparentemente ya han cambiado ya los brazos y los ball joints ahora ese ruido que escuchamos es muy notorio de salir de los ball joints vamos a hacer una pequeña prueba y efectivamente aparentemente están secos completamente los ball joints vamos a empezar por engrasarlos a ver si minimizamos ese ruido los engrasadores de los ball joints están completamente tupidos y el ball joint está seco lo cual indica que posiblemente cuando los instalaron no los engrasaron este obvios liqueos de aceite por diferentes lugares como pueden ver lo más importante para nosotros que la suspensión está liqueando este amortiguador si pueden ver la diferencia con el otro que está completamente amortiguadores de atrás este amortiguador se mira seco mientras que este si pueden ver que luce más oscuro es porque lo más probable es que ha liqueado en algún momento y eso deja que la tierra se le pegue la buena noticia para este cliente es que el ruido que escuchamos era simplemente engrasar los ball joints vamos a ver si ahora pueden notar la diferencia vamos a darle un poquito de vuelta al volante mientras acercó la cámara a la llanta nuevamente como pudieron ver ya no existe el ruido claro encontramos algunos componentes que están malos y no me refiero a estas ventanitas del aire acondicionado que obviamente están siendo aguantadas por estos papelitos si no me refiero a unos amortiguadores como ya les expliqué y además también ocupa llantas ya que el desgaste que tienen las llantas no está parejo todo alrededor lo cual puede causar que el vehículo tenga un pequeño jalón para un lado o el otro taller 504 o ah 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 a